Sanzito Sabor Sanzito ¡Acelta! ¡Oye! ¡Acelta! 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 De Maracaibo salieron Dos palomitas volando A la guayra volverán A la guayra volverán Pero a Maracaibo cuando María metió una cinta Y Rosa me la quitó Amalia peleó con ella Porque Juana, porque Juana se enojó María metió una cinta Y Rosa me la quitó Amalia peleó con ella Porque Juana, porque Juana se enojó Ya se enojaron las cuatro Que son las que quiero yo Amalia peleó con ella Amalia peleó con ella Bésame, bésame Suave Bésame otra vez Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Besa, besa Suave Bésame un poquito Suave Besa, 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 besa Suave Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te desvelas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan sus besos Suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Con bocada Bésame Es la cosa Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito Sin prisa y con calma Dame un beso bien profundo Que me llegue al alma Dame un beso más Que mi boca acabe Dame un beso despacito Dame un beso suave Suavemente Bésame Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente Ese coro Bésame Es la cosa Que yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez